En una historia de amor nos encontramos tú y yo Donde no existe el final y nada podrá acabar Esta bella relación en la que somos y yo los que formamos Un mundo de ilusión en una historia de amor nos encontramos Por siempre juntos los dos sin separarnos En donde nadie jamás podrá lograrlo Por siempre juntos los dos sin separarnos Dejar robarte un beso y parte de tu historia sin amor Por siempre de llegar a la gloria que me despediré Esa loca pasión Y por la emoción todo el reloj en donde nada es igual Donde el temor ya no existe y solo habrá libertad Nuestras historias enlazadas por toda la eternidad Donde el temor ya no existe y solo habrá libertad Que mi jardín es sincero y que te quiero en verdad Tu padre yもんな es amar enamorados De una historia perfecta para soñar Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Por ti yo he de llegar a la gloria que no he de perder Esta loca pasión, esta loca pasión Intentaremos hacer un nuevo en donde nadie es igual Donde el demonio no existe y solo la libertad Con donde exploran nuestras historias de las hadas Por toda la eternidad Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Para soñar Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Deja robarte un beso y cuarte de tu historia sin amor Por lo que nació, en ambos nunca lo hemos de olvidar, es la ilusión que sale a la luz, cuando alguien te quiere levantar tu labiosón, la chispa que encendió mi corazón. El vecino hoy no sube y mañana me voy, nunca digas que los huesos del mismo pueblo que nació, en ambos nunca lo hemos de olvidar, es la ilusión que sale a la luz, cuando alguien te quiere levantar tu labiosón, la chispa que encendió mi corazón.